Música Lecturas del sábado 23 de septiembre Sábado de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Primera lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único Soberano, Rey de los Reyes y Señor de los Señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible, y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Sirvamos al Señor con alegría Reconozcamos que el Señor es Dios Que Él fue quien nos hizo y somos suyos Que somos su pueblo y su rebaño Sirvamos al Señor con alegría Entremos por sus puertas dando gracias Crucemos por sus atrios entre himnos Alabando al Señor y bendiciéndolo Sirvamos al Señor con alegría Porque el Señor es bueno, bendigámoslo Porque es eterna su misericordia Y su fidelidad nunca se acaba Sirvamos al Señor con alegría Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús Y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían Entonces les dijo esta parábola Salió un sembrador a sembrar su semilla Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino La gente los pisó y los pájaros se los comieron Otros cayeron en terreno pedregoso Y al brotar se secaron por falta de humedad Otros cayeron entre espinos Y al crecer estos, los ahogaron Los demás cayeron en tierra buena Crecieron y produjeron el ciento por uno Dicho esto, exclamó El que tenga oídos para oír, que oiga Entonces le preguntaron los discípulos ¿Qué significa esta parábola? Y él les respondió A ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios En cambio, a los demás solo en parábolas Para que viendo no vean y oyendo no entiendan La parábola significa esto La semilla es la palabra de Dios Lo que cayó en el camino Representa a los que escuchan la palabra Pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones Para que no crean ni se salven Lo que cayó en terreno pedregoso Representa a los que, al escuchar la palabra La reciben con alegría Pero no tienen raíz Son los que por algún tiempo creen Pero en el momento de la prueba fallan Lo que cayó en tres pinos Representa a los que escuchan la palabra Pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida Se van ahogando Y no dan frutos Lo que cayó en tierra buena Representa a los que escuchan la palabra La conservan en un corazón bueno Y bien dispuesto Y dan fruto por su constancia Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión La semilla de la palabra de Dios Para todos es igual Lo diferente son los tipos de tierra En que nos podemos convertir A veces se nos puede hacer difícil Identificarnos con el terreno pedregoso O el terreno entre espinos Pero debido a nuestra naturaleza Débil y pecadora También podemos ser como estos tipos de tierra No basta recibir la palabra de Dios con alegría Sino que debemos guardarla En lo más profundo de nuestro ser Y actuar teniendo presente a Cristo En cada acontecimiento de nuestra vida Actuar como actuaría Él en cada momento El ir transformando nuestra vida en Cristo Es el fruto más precioso Que podemos ofrecer al Padre Y la constancia de la cual nos habla el Señor Es la perseverancia en la fe y la santidad A la que estamos llamados Padre mío Quiero tener un corazón bueno Y bien dispuesto Para hacer esa tierra buena Que acoja la semilla de tu palabra Y la haga frutificar Dame tu gracia para saber renunciar A todo lo que me aparte de dar El fruto que quieres en mí Amén 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 Amén